Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura Mala para la salud, tanta turbulencia, lo que ya me había acostumbrado a la soledad Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravancia y tu fragancia fresca novedad No, no quiero saber de ti, no, no quiero salir de mí Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza Mazas y catapultas Mazas y catapultas Mazas y catapultas Mazas y catapultas Eso que me das, me mata despacito Solo un poco más, como un yunkie me repito Sé por dónde vas, oiré a tu garito Voy a provocar un encuentro fortuito Ya sé que te dije que en mi vida el amor Tiene un monumento que es de puro cemento Ahora llegas tú y despiertas esa flor Con besos que me rompen por dentro Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar Creo que eso mismo es lo que me atrapa Una voz me dice déjate llevar Otra voz me dice mientras puedas escapar No, no quiero saber de ti No, no quiero salir de mí Cuando te dije que tenía el corazón cerrado Yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado Mazas y catapultas 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 Nena, tú eres un desliz Una locura Un error o una trampa de amor, una aventura Y yo no sé si es tu nariz o tu cintura Me tienes bajo shock con tu lenta tortura y mala Para la salud, tanta turbulencia Lo que ya me había acostumbrado a la soledad Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia Tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad